El mañana, mira que ya amaneció Gracias Maestro Ramón Martín Cápsula para ver qué contiene Y para ello les digo que una cápsula o caja del tiempo Es un recipiente hermético construido con el fin de guardar mensajes y objetos del presente Para ser encontrados por generaciones futuras Vamos a invitar a los integrantes Un momento muy emocionante Y claro que sí, tomen fotos, tomen ese recuerdo Sobre todo los jóvenes, sobre todo el personal Tomen recuerdos de este gran, gran evento En laboratorios especiales se puede reutilizar Y perdón, rehabilitar Y de esa manera recuperar todas esas imágenes El problema de una cápsula del tiempo es precisamente el tiempo En la espiral de la historia Nada es permanente Y en el caso actual de esta cápsula Hubo una falla en cuanto a la protección En cuanto a la impermeabilización Y encontramos cierta humedad Se ve bien, se ve bien Gracias Gracias por ver el video.